¿Has escuchado esto cuando eras más joven? Simplemente ve a la escuela. Obtén buenas calificaciones para asegurar un trabajo seguro y bien remunerado. Apuesto a que el 95% de ustedes se vio obligado a creer que este es el camino hacia el éxito financiero. Y yo también lo creía. Este camino puede ser el más adecuado para algunas personas, pero definitivamente no para todos. En el libro, El cuadrante del flujo de efectivo del padre rico, de Robert Kiyosaki, él explica que hay cuatro caminos diferentes para volverse rico, pero algunos son más eficientes que otros. Ahora realmente necesito compartir contigo una afirmación poderosa, que es la siguiente. La abrumadora mayoría de las personas modernas no tienen éxito en sus vidas porque no pueden mantenerse enfocadas en algo importante durante 8 a 20 minutos. Y en este mismo momento, tienes la oportunidad de hacer algo diferente quedándote hasta el final de este vídeo, para que puedas dar el primer paso para unirte al grupo especial del 2% de ganadores que caminan sobre la faz de la Tierra. Y si al final de este vídeo sientes que este contenido no ha agregado nada a tu vida, está perfectamente bien si no deseas regresar a este humilde canal. Dado que solo queda el grupo de ganadores viendo, podemos comenzar. Idea principal 1. El cuadrante del flujo de efectivo. El cuadrante del flujo de efectivo es un modelo simple que explica que la riqueza puede provenir de cuatro fuentes diferentes. ¿A qué cuadrante perteneces depende de dónde proviene la mayor parte de tus ingresos? Los cuatro cuadrantes diferentes son E. El empleado. S. El pequeño propietario de negocio autónomo. D. El gran propietario de negocio. I. El inversionista. I. El empleado busca seguridad. I. Logra el éxito financiero escalando la jerarquía corporativa, y puedes escucharlo decir algo como, estoy buscando un trabajo seguro con compañeros agradables y excelentes beneficios. I. Por otro lado, el pequeño propietario de negocio autónomo busca control. I. Logra el éxito financiero al especializarse en un campo exigente, y puedes escucharlo decir algo como, estoy buscando un trabajo donde pueda ser bien remunerado por mis habilidades y tiempo, donde esté a cargo. I. El gran propietario de negocio busca libertad. I. Logra el éxito financiero al crear un sistema de negocio rentable, y puedes escucharlo decir algo como, estoy buscando personas más inteligentes que yo para administrar mi negocio por mí. I. El inversionista también busca libertad, pero lo hace asignando dinero donde se esperan los mayores rendimientos. I. Puedes escucharlo decir algo como, estoy buscando un lugar donde mi dinero pueda trabajar para mí de la manera más rentable posible. I. Idea principal 2. El tiempo de otras personas y el dinero de otras personas. I. La principal diferencia entre el lado izquierdo del cuadrante del flujo de efectivo y el lado derecho es OP, otras personas, y OPM, el dinero de otras personas. I. Una persona del cuadrante B utiliza OP y OPM cuando crea un sistema de negocio en el que puede, contratar personas de los cuadrantes E y S, mientras utiliza dinero de personas del cuadrante B. Por lo general, invierten mucho de su propio tiempo para iniciar el negocio, pero a largo plazo no es esencial, y es posible convertirse en un propietario de negocio más pasivo. I. Una persona del cuadrante B utiliza OP para generar ingresos solo con su propio dinero. I. Si son lo suficientemente hábiles, a menudo pueden aplicar el dinero de otras personas, además de su propio dinero, para aumentar sus ganancias a través de inversiones. I. La gran diferencia está ahí. Las personas de los cuadrantes E y S nunca pueden usar OP o OPM. Por lo tanto, cuanto más éxitosos sean en sus cuadrantes, más dinero ganan, pero al mismo tiempo, su carga de trabajo aumenta. I. El gran propietario de negocio. I. Tiempo de otras personas, OPT, y dinero de otras personas, OPM. La libertad financiera se puede alcanzar rápidamente. I. Una parte más grande de las ganancias es para ti, es decir, pagas menos impuestos. I. Contras, incertidumbre financiera, puedes perder dinero. I. Requiere un conjunto de habilidades diferente al que enseñan las escuelas. I. Y tendrás que administrar personas. I. El inversionista. I. Pros, OPT y OPM. I. La libertad financiera se puede alcanzar rápidamente. I. Una parte más grande de las ganancias es para ti, es decir, menos impuestos. I. Y puedes ser más pasivo. I. Contras, incertidumbre financiera, puedes perder dinero. I. Rompiendo el hábito, moviéndote hacia el lado derecho. I. Entonces, hay pros y contras en todos los cuadrantes, pero el lado derecho es donde se puede alcanzar la libertad financiera más rápidamente. I. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos movernos hacia este lado? I. El dinero tiene un poder adictivo, al igual que el sexo o las drogas. I. Entonces, cuando ganas dinero a través de un cuadrante específico, te vuelves adicto a ese cuadrante. I. Si ganas dinero como empleado de una gran empresa, por ejemplo, tu cerebro asociará ese tipo de trabajo con una recompensa financiera. I. Cambiar de un cuadrante a otro se vuelve más complicado debido a esto. I. Además, si creciste en una familia donde los títulos, la seguridad laboral, las vacaciones pagadas y la jubilación del gobierno eran muy valorados, es posible que tengas una transición difícil que hacer. I. Aquí hay algunos obstáculos mentales potenciales para la conversión, vas a correr demasiados riesgos. I. Puedes fracasar. I. El dinero de todas formas no compra la felicidad. I. Como si eso no fuera suficiente, nuestro sistema educativo está diseñado para recompensar a quienes cometen menos errores y castigados. I. En los cuadrantes B. Debes actuar de manera completamente opuesta. I. Las personas que toman medidas también cometerán más errores, pero a largo plazo aprenderán más y lograrán más como dueños de negocios y barra diagonal o inversionistas. I. Thomas Edison fue criticado por cometer 1.014 errores antes de inventar la bombilla. I. En respuesta, dijo, no falle 1.014 veces. I. Encontré con éxito lo que no funcionó 1.014 veces. I. La transición no será fácil. I. Pero un buen comienzo es rodearte de personas que ya han hecho el viaje y aprender de aquellos que ya tienen éxito. I. En los cuadrantes B. I. Los cinco niveles de inversionistas. I. Según Robert Kiyosaki, existen cinco niveles diferentes de inversionistas. I. Comenzando desde el más bajo, tenemos. I. Nivel cero de inteligencia financiera. I. En este nivel, tenemos personas que no tienen nada que invertir. I. Cada mes, sus gastos superan sus ingresos, a menudo porque olvidan pagarse a sí mismos primero, lo cual es la estrategia más fundamental para la construcción de riqueza enseñada en el clásico. I. El hombre más rico de Babilonia. I. Nivel de ahorradores son perdedores. I. Guardar dinero duramente ganado debajo del colchón o en una cuenta bancaria de bajo interés te coloca entre el 50% superior financieramente. I. Pero eso no significa que sea un plan sólido de finanzas personales. I. ¿Por qué? I. Debido a la inflación. I. Entre 1982 y 2017, el valor de la corona sueca, por ejemplo, se redujo en un 69%. I. Nivel D. Estoy demasiado ocupado. I. Muchas personas simplemente están demasiado ocupadas con sus carreras, familia, amigos y vacaciones para dedicar tiempo a invertir. I. Entonces, entregan su dinero a otra persona para que lo haga. I. El problema con este enfoque es que esa persona nunca aprenderá a invertir. I. Nivel D. Soy un profesional. I. Este es el inversionista que lo hace por sí mismo. I. Usan su propio dinero y toman sus propias decisiones. I. Se educan en el tema, pero aún no han alcanzado el nivel más alto. I. Como estás viendo este canal, espero que ya estés en este nivel, o más alto. I. O que tus intenciones sean llegar allí. I. Nivel D. Este es un inversionista que proviene del cuadrante B y ha aprendido a aplicar los conceptos de allí a sus inversiones. I. Por ejemplo, no están invirtiendo solos. I. Tienen asesores que ayudan a recopilar información sobre los mercados y usan OP. I. También utilizan OPM, además de su propio dinero. I. También han aprendido a usar corporaciones para reducir los niveles de tributación sobre sus ganancias de capital. I. El inversionista de nivel 5 es el que logrará la libertad financiera primero entre todos los inversionistas. I. Está claro que quieres convertirte en una persona distinguida, I. Distanciándote a años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. I. Después de todo, has llegado a este punto en el vídeo, ¿verdad? I. Así que, para lograrlo, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, I. Que fue creado con gran dedicación especialmente para ti. I. Vamos. I. Disfrútalo, ya que es gratis. I. Y muchas gracias por tu presencia. I. No puedo creer que aún no hayas hecho clic. I. Después de todo, solo quedan 3 segundos. 3, 2, 1...